Tenemos un pronunciamiento de la doctora Rosa Gutiérrez, ex-presidenta de Salud, que fue reemplazada este domingo por César Linares, el cual dice lo siguiente. Estimados ciudadanos y ciudadanas del Perú, desde el primer momento en que fui convocada por la presidenta de la República tras el fracasado autogolpe del señor Castillo, cuya gestión estuvo marcada por fuertes indicios de corrupción que motivó una máxima inquebrantable trabajar arduamente día a día y acabar con el lastre de la corrupción. Esta convicción me llevó a aceptar la responsabilidad de ser ministra de Estado y posteriormente presidenta ejecutiva de Ex-Salud. Durante todo este tiempo he puesto la transparencia y la honestidad como pilares fundamentales de mis actos. Tanto como ministra de Salud, donde logramos destrabar 19 proyectos de inversión, realizamos más de 85.000 operaciones que no se realizaban desde la pandemia. Institucionalizamos por primera vez en la historia del Perú que todos los peruanos tengan la oportunidad de hacerse un chequeo preventivo cada año. Transferimos por primera vez más del 90% del presupuesto al CIS en los dos primeros meses de gestión. En mi rol de Presidenta Ejecutiva de Salud, agradezco las críticas y comentarios constructivos. Escuchar es importante para lograr juntos nuestros objetivos. Rechazo la normalización de la difamación, por lo que he tomado acciones legales contra aquellos responsables de difamar mi nombre. Podrán decir de todo, pero nunca podrán decir que he tomado un sol de todos los peruanos. La lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad ineludible y lamento percatarme de que este gobierno ha perdido de vista este objetivo fundamental. Desde el segundo día de mi gestión, tomé la decisión de remover al Gerente General, Iván Pereira Villanueva, debido a que identificamos rápidamente la existencia de probables casos de corrupción que nos generaron mucha preocupación. Sin embargo, días después, recibí la llamada del Jefe del Gabinete de Presidencia, luego del Secretario General de Palacio y finalmente de la Presidenta de la República. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión o en su defecto que lo dejara en su cargo por 15 días más. Esto plantea preguntas importantes sobre las razones detrás de este pedido y obliga a la Presidenta responda en virtud a la transparencia pública. Mi postura fue firme y coherente con mis principios y no cedí ante la presión, especialmente cuando se evidenciaron posibles casos de corrupción. Es lamentable que, por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereira, haya sido removida de mi cargo como Presidenta de E-Salud. Y si esa no fue la verdadera razón, reto a la Presidenta Dina Boluarte y al Ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión. En sólo 10 días de gestión se inició el plan de desembalse quirúrgico. Más de 2.000 peruanos que esperaron por años una cirugía, por fin fueron atendidos. La meta en 45 días era 23.000. Además, como nunca antes, junto con grandes profesionales, iniciamos la lucha frontal contra la corrupción. También recorrí 24 por 7 nuestros hospitales. Estas visitas inopinadas fueron para tomar decisiones inmediatas y así mejorar la atención de los asegurados y la razón de ser de E-Salud. Agradezco el apoyo de aquellos que han confiado en mi gestión y reitero mi compromiso con el bienestar de nuestro país y la lucha contra la corrupción. Rosa Gutiérrez es Presidenta Ejecutiva de E-Salud. Es el comunicado de pronunciamiento que hemos dado lectura. ¡Gracias! 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 Gracias.